¿Ready? Dale Esta es una canción que va polarizada Mister Este infante Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mi En y sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mi Me duele hasta la vida Saber Que me olvidaste Pensar Que en mi desprecio Merezco yo de ti Y sin embargo Vives Unida A mi existencia Y si vivo Cien años Cien años Pienso en ti Las buenas épocas de El Salvador Que nos trae muchas nostalgias Y muchos recuerdos Me duele Me duele Hasta la vida Saber Que me olvidaste Pensar Que mi desprecio Merezco Merezco yo de ti Y sin embargo Vives Unida a mi existencia Y si vivo Cien años Cien años Pienso en ti Los gustos de Un solotano Gracias ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Uh! ¡Uh!